El grande, José Luis Chilaver, viene a darle. Hay varias cosas de regalo. Una, que es la camiseta, con el récord Guinness, con el bulldog. Me gustaba jugar al fútbol, juntando a nuestro amigo y uno a la plaza y a jugar. Nos quedaba a limpiar cualquier patio y a cerrar nuestra cancha. El lugar donde yo vivo era un lugar acogedor, una armonía familiar. Me gustaba salir a jugar cualquier cosa, hacer cualquier cosa. No me quedaba yo en mi casa. Un niño travieso, cabezudo, acajata, como se dice. Nunca bajé la cabeza. No importa lo que pase, yo voy a forzar y a poner de mi parte. Nada imposible. ¡Fuerzo a Mario! Y Mario cuando se fue a Teletón tenía 12, 13 años por ahí. Pasaron 10 años ya. Y ahora tiene 25 años. Me pone feliz que las ideas de ese nene de aquel momento siguen en mí. Siguió con ese mismo espíritu, con esas mismas fuerzas, con esas mismas ganas y garra de salir adelante. Fui arquero, eso me llena de emoción ya que lo pude hacer. Bueno, luego por situaciones de la vida, mi destino estaba atrasado de otra manera. El fútbol me enseñó a no rendirme, a encarar la vida de otra manera porque así me toca. Estaba todo bien, caminaba bien, jugaba al fútbol. Dos años atrás comenzaba así a renguear, renguear. Me caía todo de baile, me caía. Y así era, pero igual jugaba al fútbol, corría, todo eso. Pero ya me costaba. Pasaron muchas cosas, pasaron muchas lágrimas, muchos yo no puedo más, yo hasta acá no más doy. ¿Será que esto es para mí? ¿Será que esto no es para mí? Como todo en la vida hay también, a veces que quieres tirar la toalla como se dice vulgarmente. Pero ahí yo creo que es parte fundamental de la familia, las personas que te rodean, que te dan fuerzas para poder seguir adelante y decir yo acá no me voy a rendir. Para estar donde yo estoy ahora mismo, es innegable que Teletón también fue parte fundamental. Estuvieron ahí cuando yo necesitaba. Todo esto fue gracias a Teletón, porque en los primeros días después de su cirugía, él ya no se fue al colegio, ya no quiso más ir al colegio. Dejó dos años y gracias a Teletón, que ahí le inculcaron pedagogía, psicología también de todo, le dieron ahí, le ayudaron. Y fue así que él empezó a gustarle el estudio. Eso representa mi vida, esa mano que cuando yo me quedé en silla de ruedas y estaba en un cuadro depresivo, yo estuve en depresión por un tiempo. Esa mano que te ayuda cuando vos te caes para los chicos indiscutiblemente de Teletón. Es innegable que Teletón fue parte fundamental en lo que yo soy hoy en día, en el carácter que me forzó y en la mentalidad que tengo. Este año termina su carrera, el año que viene va por su tesis y dice que va a seguir estudiando. Y el estar en silla de ruedas o tener una discapacidad no iba a ser limitante para yo ser un profesional, para yo lograr mi independencia, lograr mis objetivos. Eso demuestra que a una persona que se le da la oportunidad, se le ofrece la inclusión, puede lograr lo que sea, lo que se proponga. Ejemplo de cuál es nuestro alumno Mario que estaba a punto de recibirse de ingeniero informático. Eso le permite lograr su objetivo. Mario es uno de los ejemplos, verdad, que lucha día a día. Para la empresa, como compañera de ellos, yo por ejemplo me siento muy orgullosa de él y sé que va a llegar lejos. Es un muchacho trabajador, no le impide su situación personal, no le impide para estudiar, para trabajar y también para utilizar un vehículo. Es muy independiente, se va, sale, sale con los amigos, se va a la cancha. Esto para mí apenas empieza, lo que Teleto me brindó, fue ese impulso necesario que yo necesitaba para que luego todo dependa de mí. Mediante de eso estoy logrando varias cosas. Yo creo realmente que se pueden lograr muchas cosas como sociedad, como país. Paraguay es uno de los países más solidarios. Por algo estamos en el corazón de América del Sur. Nos debemos poner todos esa remera y salir a encarar de frente este partido porque este partido no es solamente Teletón, es el partido de todos nosotros los paraguayos. Y desde el lugar que me toque poder dar vuelta al partido, poner mi granito de arena para poder ayudar a más personas y poder devolverle a la sociedad todo ese apoyo, todo ese soporte que me dieron hasta el último minuto del partido.